Ante este tema, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, denunció que su bancada en el Senado le ofrecieron soborno, dinero, que recibieron amenazas para que votaran en favor de la reforma judicial. Según él, a los legisladores, hasta a sus familiares, les ofrecieron millones de pesos para irse con los morenistas o ausentarse de la votación. Pero, ¿qué cree? Como siempre, Alito de los Siconcito no mostró las pruebas. ...de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. Amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias, y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral. Votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. El problema de cuando tiene un tipo tan marrullero como este es que cuando puede presentar una denuncia tan grave como esta, pues nadie le cree, ¿no? Ese es el problema. En respuesta, Dan Augusto López, líder de la bancada de Moreno en el Senado, aseguró que no se ha ofrecido dinero o cargos a los senadores de la oposición para convencerlos de votar en favor de la reforma judicial. Sin embargo, reconoció que los senadores del PRD que se sumaron a Morena se les otorgó la presidencia de comisiones. Dijo que lo único que están tratando es de convencer a la oposición, es de mostrarle los beneficios que va a traer la reforma a la justicia en México. Ustedes ya saben que no es la primera vez que Alito dice una mentira, pues nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. Yo he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con algunos de ellos, sí. Hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial.